Buenas tardes, presidente. Si me confirma, señor secretario, se me escucha claramente. Correcto. Bueno, por elemental consideración como presidente de la Comisión de Fiscalización, debía hacer uso en primera instancia de la palabra, pero no hay mucha consideración en estos tiempos. En todo caso, gracias, señor presidente. Primero, debo decirle al país que este es el undécimo juicio político que sustancia esta Comisión de Fiscalización. Y lo ha hecho en el marco del derecho, respetando los procedimientos, garantizando el derecho a la defensa y permitiendo incluso con exceso de democracia la participación de legisladores y de todas las partes. Y eso puede dar testimonio este Parlamento y el país. Este juicio político, sin duda, va más allá de las líneas del derecho. Nosotros hemos recomendado anteriormente juicios políticos que han sido aceptados y llevados adelante. Y cuando no hay causales y no se cumplen, obviamente hemos recomendado, como en este caso, el archivo. El informe de la Comisión de Fiscalización recomendó el archivo. Como no logramos con mayoría aprobar el referido informe, se ha presentado un informe de posiciones. Primero, debo destacar que hay un informe de un legislador alterno que jamás participó en el proceso de sustanciación de este juicio político. Segundo, lo que el juicio político le permitió a la Comisión es establecer, primero, que el 98% de jueces y conjueces de la población judicial de este país provienen del Consejo de la Judicatura dirigido por un ingeniero, Paulo Rodríguez, un Consejo de la Judicatura puesto a dedo luego de una consulta popular, y del Consejo de la Judicatura y del Consejo de la Judicatura liderado por el señor Gustavo Yalek. Los dos del gobierno de Rafael Correa. Es decir, cerca de dos mil cien jueces, casi toda la población judicial de este país proviene de ese gobierno. Durante la administración de Gustavo Yalek, principalmente durante esa administración, se nombraron todos los jueces que fueron sometidos a un proceso de evaluación y luego de remoción. El país debe saber que, como efecto de una consulta popular, el Consejo de Participación Ciudadana, organismo del cual fue parte el legislador que acaba de hacer uso de la palabra y se olvida, este Consejo de Participación Ciudadana, como efecto de una consulta popular, resolvió impulsar un proceso de evaluación de jueces y conjueces de forma inmediata. Procesos que también lo hizo el Consejo de la Judicatura anterior. Ellos evaluaron, calificaron y nombraron jueces. Durante el proceso de evaluación, que acabó en la remoción del 80% de jueces y conjueces, se pudo verificar en la sustanciación del juicio político, de acuerdo con el trabajo de un equipo de altísimo nivel, considerado y llamado el grupo de apoyo, con la presencia de los más importantes académicos del sector del derecho de este país, se pudo determinar que el 80% de jueces y conjueces ostentaban una exquisita precariedad, y hay casos de algunos jueces que eran campeones en retardo. Hay algunos jueces que lograron registrar 1.150 días de retardo judicial. 1.170 días. 2.170 días. 2.170 días. 3.170 días. 3.170 días. 3.170 días. 3.170 días. 4.170 días. Cuando nuestros hijos sacan 7 en un examen, nosotros como padres observamos un pésimo comportamiento. Sacar 7 en mi época era sacar rojo. Nos consideraban vagos. Es decir, estos jueces mediocres, vagos, retardados entre comillas como dice la caracterización fueron evaluados y no pasaron y luego por eso fueron removidos las evidencias documentales señor presidente y ecuatorianos las evidencias documentales del proceso de evaluación dejan aterrados a los ecuatorianos hay algunos miembros del comité de apoyo que por poco se infartan voy a poner algunos ejemplos que están con vídeos incluso un exquisito juez no pudo precisar la diferencia entre autoría mediata y autoría directa algo que un estudiante de pre universitario sabe y no pudo y confundió y también estos académicos determinaron y confirmaron que gran parte sino la mayoría de las sentencias que fueron analizadas como parte del proceso de evaluación era un copia y pega tenían un patrón similar copiaban las sentencias y hay un caso ejemplar el mismo juez el mismo día emite dos sentencias parecidas con motivos completamente diferentes señor presidente y ecuatorianos más allá de los acuerdos políticos de este día el país tiene que saber que lo que se hizo el año dos mil diecinueve fue liberarle a este país de jueces indecentes inmorales y corruptos jueces que se convirtieron en pistola de un gobierno autoritario y voy a poner algunos ejemplos hasta el día de hoy el señor francisco en dará está buscando asilo político en los estados unidos el señor en dará en casación liderado por el famosísimo juez elegido por gustavo yalc miguel jurado favara caso jamás visto en la historia del mundo mundial en casación le cambiaron el tipo de delito le sentenciaron a ocho años por el delito de aplaudir si esto consta en guinés sentenciado a ocho años por el delito de aplaudir estos jueces canallas que fueron evaluados y removidos sentenciaron a carolina llanos una mujer embarazada y en la cárcel tras una paliza perdió a sus dos hijos estos jueces sinvergüenzas procesaron y sentenciaron a un compañero de ustedes amigos de pachacuti al legislador de pachacuti cléver quiménez sin levantarle la inmunidad parlamentaria eso es una atrocidad sin levantarle la inmunidad parlamentaria y los mismos jueces que fueron evaluados y removidos incumplieron el fallo de la comisión interamericana de derechos humanos que dispuso que no se ejecute la sentencia en contra de clever jiménez carlos figueroa y quien habla ustedes compañeros de pachacuti pueblo ecuatoriano ustedes creen que estos jueces que estos jueces que encarcelaron que persiguieron a 550 líderes sociales campesinos indígenas y periodistas que condenaron al colega periodista Emilio Palacio a los dueños de diario el universo y a diario el universo a pagar 80 millones de dólares ustedes creen que estos jueces debían seguir eso es lo que están planteando aquellos que quieren llevar este juicio político y para concluir porque ya me va a decir que tengo un minuto para concluir dos tienes señor sabrista tres me voy a tomar hay una evidencia clarísima de que aquí hay un pacto entre quienes gobernaron persiguieron y controlaron la justicia durante una década con los que antes pusieron tanques en la corte nacional de justicia yo les pregunto a los compañeros de pachacuti que fueron víctimas de estos jueces si ustedes van a votar hoy junto a los victimarios y también es parte de esta estrategia el presidente de la corte nacional de justicia al haber puesto en evidencia en una terna con una jueza que dejó en libertad al ex ministro José Serrano me refiero a la jueza Marisa Romero que lidera la terna presentada por el doctor Iván Saquicela y a la tercera jueza Fabiola Gallardo que dejó la vía libre para que un narcotraficante como Álvaro Pulido por quien la justicia americana da 10 millones de dólares vaya tranquilamente a seguir lavando dinero con Alex Saab Morán aquí ha quedado en evidencia compatriotas que hay un pacto siniestro para tomarse la justicia y para liberar y para revisar las sentencias ya van a ver en los próximos días como declaran inocente a Jorge Glass Spinel Wilson Pastor y otros en el caso Zingue ya me voy me debe un minuto señor presidente muchas gracias las pues Pablo y gracias Jesús Light y él y Gracias por ver el video.